¡Nazan! ¿Qué pasó? Escucha, el amor hace muy bien, pero ¿y si sales perjudicada? No te entiendo. Digo, esto parece muy complicado. ¿Qué dices? ¿Piensas que él se está aprovechando de algún modo? No, yo no quise decir eso. Pero de todas formas, debes tener cuidado. No conoces a Bora, Chichek. Si lo conocieras, cambiaría tu opinión. Él es tan honesto, tan sincero. Él me contó su problema. No me escondió nada, Chichek. Yo le ofrecí ayuda y él no la aceptó. Me dijo que él no es el tipo de hombre que acepta dinero. Bueno, si estás segura. Lo estoy. Estoy segura de mi amor, Chichek. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!